Ese lugar lo quiero yo, solo es uno, solo es uno Ese lugar me enamoro, solo es uno, solo uno Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y marihuana en México I will dominate the game with the fly sound I really don't flex, I finesse hold up Record says you know I'm about to blow up Party over here and I never showed up Living on my own, swimming in tequila Party all night, looking for Juanita Tocale the heat and I'm going down, down, down Ay, como lo baila en México, Guadalajara en México Toma que toma en México, y marihuana en México Oh, oh 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 Los sueños quiero contar Llega la tarde y todas Todas las flores lloran Volvemos a enamorarnos Ay, como lo baila en México Guadalajara en México Toma que toma en México Y marihuana en México No, no, no 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 No, 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 no